¿Qué ha pasado desde la relación? Tres horas. No, cuatro. No, no. Tres horas. ¿Y habías necesitado alguna otra vez? ¿Contraccepción de emergencia? No, no, no. Siempre usamos preservativo. Bueno, una vez de Zosin. Con marcha atrás. Ya, espero que seáis conscientes que la marcha atrás no es un método anticonceptivo eficaz. ¿Crees que podrías estar embarazada? No lo creo. Bueno. De todas formas, vamos a hacer de un test de embarazo. ¿De acuerdo? Y si sale negativo, la enfermera de planificación familiar te facilitará la píldora. Y si después, en unas tres semanas, no te ha venido la regla, entonces tendrás que volver para ver si existe la posibilidad de que te hayas quedado embarazada de esta última relación. Vamos a pedirte también unas analíticas de sangre donde haremos serologías víricas, entre ellas la del VIH. VIH. Sí, sí, pero tranquilos. Es solo modo de control. Tu padre otra vez. Pues cógelo. ¿Pero qué haces? Ana, estoy nervioso, ¿vale? Luego veo lo que quiere. Carlos, es que eres muy pasado, de verdad. A ver, ¿va todo bien? No. Te rayas, anda. ¿Cómo que no me raye, Ana? Esto no puede volver a pasar. A ver, ¿el qué no puede volver a pasar? ¿El vernos, el sexo o les una gomita del siglo pasado? Jue, que yo no puedo hacerle esto a tu padre, ¿vale? Que él se ha portado fenomenal conmigo. ¿Y cómo se lo pago yo, eh? A punto de hacerle un nieto que hemos estado. O sea, que todo esto es por mi padre. Es que no. ¿Cómo que no? No, no es por tu padre. Que la que ha estado a punto de quedarse embarazada soy yo, eh. Lo sé, vale, lo sé. Yo creo que deberíamos contárselo y dejar de escondernos, Carlos. ¿Tú estás loca? Loca. Sí. ¿Sabes lo que me dijo tu padre cuando le conocí? ¿Qué? Que me podía fijar en todo menos en su hija. ¿Y en quién me he fijado, eh? ¿En quién? ¿Qué pasa? ¿Que le tienes miedo? Miedo no. Pánico. Eres un exagerado. Mira, Ana, tú ves a tu padre, ¿no? Pero yo veo a una bestia parda. Una bestia parda. Claro. Venga, pues dile que se dé prisa. Papá, oye, que de verdad que estoy bien, que si te tienes que ir, vete. A ver, hija, no estás bien. Así no te preocupes, que yo me quedo aquí para cuidarte. Hola. Ana, no he esperado verte por aquí, pero de hecho te voy a llamar para darte los resultados de las terapias. No, 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 luego. No te preocupes, hombre. Vamos a tomar otra muestra para hacer un cultivo, ¿de acuerdo? Y también te voy a hacer un análisis de sangre para descartar que se trate de una mononucleosis. Vale. Pero eso es algo de la enfermedad del beso. Sí, sí, así es. No sé qué insinúa. ¿Y tú, Ana, me tienes algo que contar? No. A ver, es una enfermedad bastante frecuente. De hecho, se puede transmitir simplemente por compartir un vaso. ¿Y tú con quién compartes vasos, hija? Papá con nadie. Disculpe, es Carlos. Aquí tienes los resultados. El test del VIH es negativo. Y ahora, mientras esperamos a tener el resto de resultados, te voy a poner un tratamiento sintomático, ¿de acuerdo? Mucha hidratación y paracetamol para el dolor y la fiebre. Vale. Muchas gracias, de verdad. Por la discreción. Hola. ¿Cómo estás? Pues bueno, tengo faringitis y ahora tengo que ir a hacer unos análisis. Pues nada, esto ya está. Así que ya sabes lo que tienes que hacer. Papá, que estoy bien. Que si quieres, vete tú al banco a llevar eso y luego, después de los análisis, me lleva Carlos a casa. No te preocupes, hija, que después de los análisis te llevo yo a casa. Y Carlos va a encantado, ¿o no? Claro. Pues ya está. Yo ahora cuando llegamos a casa te preparo un caldito y te hago esto, ¿vale? ¿Tu padre que viene para acá? ¿Pero cómo le has dicho que venías? ¿Y por qué no? Tendrías que contárselo alguna vez, ¿no? Digo yo. Sí, Ana, pero no hoy, ¿vale? Venga. Me voy antes de que llegue, ¿vale? Hasta luego. Bueno, ¿qué? ¿Y tú cómo estás? Bien. Mejor, la verdad. Aunque me sigue doliendo la garganta. No me podría haber tomado un antibiótico y ya está. No, no, lo siento. Carlos, ¿qué ha pasado? Esto no te lo ha hecho mi padre, ¿verdad? No, no, para nada. Es que se ha caído por una escalera. Bueno, chicos, os dejo un ratito solos, ¿vale? Gracias. Pues sí, tenías razón. Esto no me lo ha hecho tu padre. Te lo dije. Ya. Pero cuando vi la cara que puso al enterarse de lo de la gonorrea, yo pensaba que me iba a matar. Eres un exagerado. Esto lo ha hecho un cuadro. Ya. ¿Te duele? Bueno, esto se cura. Además, ¿qué tenía que pasar? ¿El qué? ¿Que te cayeras por la escalera? No. Que se enterara tu padre por fin. Ya. Además, que no sé, yo creo que viéndome así se va a cortar un poco lo de pegarme, ¿no? Ahí. Eso espero. Yo. 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 Gracias.